del centro poblado Lachaki, y es que la carretera que conduce hasta el centro poblado Araguay, lugar ampliamente perjudicado luego del deporte de la leguna Yarkán, acaba de quedar incomunicado, aislado debido al bloqueo de las dos únicas vías vehiculares que conducían a la zona. La primera ubicada en el pueblo de Quibes y la segunda ubicada del pueblo de Lachaki, Araguay. En estos momentos, Araguay acaba de quedar completamente incomunicado. Hay una ambulancia intentando pasar, pero no puede. El personal médico nos señala que es importante llegar a Araguay, pues el estado de lugares es sumamente terrible luego del desborde de esta laguna. Repetimos nuevamente, esta zona acaba de quedar incomunicada debido al bloqueo de vías a raíz del desborde de la laguna Yarkán. Los pobladores están solicitando el apoyo del Ejecutivo para que puedan llegar a través de helicópteros y brindar ayuda a los residentes de la zona. Es parte de la información que tiene Exitosa en este recorrido que viene realizando por el Valle Chillón. Exitosa Perú en Lima 95.5.